Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera Como de fresca brisa de tierra morena Miro las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Dios da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como sones garochos cantados con emoción No hay como sones garotos No hay como sones garotos No hay como sones garotos Que se peinan con el viento Se peinan con el viento de encaje las espumas No hay como sones garotos De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas y amantes frustrados No hay como sones garotos Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Cosando tus fregones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, 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 te bronce tu corazón No hay como sones garotos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón No hay como sones garotos cantados con emoción No hay como sones garotos cantados con emoción No hay como sones garotos cantados con emoción